La Casa de Hidalgo se une a la Estrategia Nacional de Fomento a la Lectura. Investigador Nicolaita nos habla sobre su investigación acerca del aguacate y su impacto en los campos michoacanos. Las patentes y número de publicaciones que tiene la Casa de Hidalgo es un indicador de calidad. La Casa de Hidalgo En el marco de la Cumbre de Rectores México Centroamérica, realizada en la Universidad Autónoma de Chiapas, el rector Nicolaita Raúl Cárdenas Navarro, en reunión con el subsecretario de Educación Superior, Dr. Luciano Concheiro, le dio a conocer los avances en materia de transparencia, rendición de cuentas, calidad en la educación y en las acciones emprendidas para dar solución a la situación financiera de la universidad. Concheiro manifestó su beneplácito por el avance logrado con la puesta a consideración de los sindicatos de una propuesta inicial con la finalidad de consensuar la actualización del sistema de jubilaciones y pensiones de la universidad. La Universidad Michoacana se sumó a la Estrategia Nacional de Fomento a la Lectura. Vayamos con los detalles. Para contribuir en las acciones de rescate de las bibliotecas públicas del país que se encuentran en los municipios de alta y muy alta marginación y con mayor índice de violencia, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo se sumó a la Estrategia Nacional de Fomento a la Lectura con la firma del convenio con la Secretaría de Cultura Federal para apoyar en tareas de capacitación e investigación. Por tal motivo, el rector de la Máxima Casa de Estudios en el Estado, Raúl Cárdenas Navarro, resaltó la importancia que tendrá la participación de las y los estudiantes nicolaitas, quienes a través de este proyecto podrán liberar su servicio social y tendrán la oportunidad de duplicar el monto de la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro. Además, participará la comunidad científica en el análisis de los datos que recabarán durante el proceso. Con ello, elaborarán diagnósticos precisos para conocer los niveles de lectura y otros indicadores que ayuden a diseñar análisis cualitativos del fenómeno. Otro de los objetivos de dicho proyecto es el de impulsar un pensamiento crítico y analítico al ampliar los conocimientos desde la niñez hasta la población adulta para así generarles este buen hábito. Informaron que los libros que se distribuirán en las bibliotecas públicas municipales de todo el país contemplan además de los tradicionales de literatura o historia, ciencias y temas relacionados con la región donde se encuentran. Este programa de fomento a la lectura está pensado en dos etapas. La primera contempla la participación de la comunidad estudiantil universitaria, quienes llevarán a cabo dos tareas esenciales. Capacitarlos para que después ellos compartan las habilidades adquiridas con los encargados de las bibliotecas públicas municipales y recabar información para conformar bases de datos. En segundo lugar, participará el personal académico para analizar los datos y generar información cuantitativa y cualitativa. El director de planeación universitaria, Julio Vargas Medina, dio a conocer el número de patentes y publicaciones con las que cuenta la Casa de Hidalgo. Al año, la Universidad Michoacana tiene publicaciones científicas en una cantidad relevante, alrededor de 700 publicaciones científicas al año. Pero en toda su historia, la universidad actualmente tiene seis patentes, siete patentes en toda su historia, concedidas. Esto significa que las patentes son un proceso mucho más, probablemente más difícil, o una cultura que todavía no está arraigada o totalmente arraigada en nuestra universidad. Y por eso, la importancia de esta patente. Ahorita comentábamos con los investigadores que el primer trámite que se hizo para el registro de esta patente fue en el 2015 y ahora se otorgó en el 2019, es decir, cuatro años para el proceso. Solo el proceso del registro. Lo que comentaba el coordinador de la investigación científica es muy importante. Las patentes son un indicador de progreso tecnológico, de avance tecnológico, a diferencia de las publicaciones científicas que son un indicador de avance del conocimiento científico. Y el desarrollo tecnológico es algo que puede insertarse y servir en los sectores económicos de una forma más clara. El director de la Facultad de Ingeniería Eléctrica, Juan Ansúrez Marín, dio a conocer los detalles del Simposio Internacional de Vehículos Eléctricos en su cuarta edición, evento único en su tipo en el país y el cual surgió a partir de un proyecto de ciencia básica. Este simposio se realizará en el mes de marzo del 2020 en coordinación con el Instituto Tecnológico de Morelia y el capítulo de la sección Centro-Occidente del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. El 26 y 27 de marzo del 2020, para este evento, los organizadores de este Simposio Internacional de Vehículos Eléctricos, está la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el Instituto Tecnológico de Morelia, así como el capítulo BTS de la sección Centro-Occidente de Hidalgo. Básicamente el objetivo de este evento, de este importante evento, es potenciar el intercambio de ideas y experiencias entre operadores de redes eléctricas, la industria automotriz, la academia, las autoridades y el usuario final, con la finalidad de desarrollar sinergias en el campo de vehículos eléctricos. Una de las principales motivaciones que da origen a este evento, pues es el... actualmente existe un interés general en motivar en la movilidad por medio de vehículos eléctricos, los cuales se proyectan como una solución a ciertos problemas existentes, tales como los altos precios de la gasolina, la dependencia de combustibles fósiles, el evidente cambio climático, producto de la emisión de gases de efecto invernadero. No se despegue de su televisión, en un momento regresamos con más información a su programa Los Nicolaitas. El estudio de impacto del aguacate en los suelos michoacanos es el doctor Alberto Gómez Tagle del Instituto de Investigaciones sobre los Recursos Naturales, quien desde hace más de 10 años trabaja en esta fruta que ha sido reconocida mundialmente por su valor nutricional. En el siguiente reportaje que realizamos, el equipo de Los Nicolaitas, le presentamos parte de la investigación que realiza este investigador en conjunto con sus alumnos de maestría y doctorado. Preocupado por el grave problema ambiental que ha ocasionado el cultivo inmoderado de aguacate en Michoacán, lo que ha impactado en los últimos años de manera negativa, ocasionando una crisis de disposición de agua, el investigador del Instituto de Investigaciones sobre los Recursos Naturales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Alberto Gómez Tagle Chávez, desde hace 20 años comenzó a trabajar el tema hidrológico, hizo estudios sobre la infiltración del vital líquido al suelo en la región de Pátzcuaro y posteriormente se enfocó en el tema de la hidrología de los bosques, para de ahí establecer una estación de monitoreo ecohidrológico al sur de Morelia. Bueno, nosotros estamos trabajando desde hace ya varios años en el tema del impacto hidrológico del cultivo del aguacate. Básicamente empezamos a trabajar en este tema porque, bueno, yo con la formación de biólogo que tengo, empezamos a trabajar con el impacto hidrológico en los bosques y, bueno, después de haber hecho una buena cantidad de trabajo, más o menos unos 4 o 5 años de hidrología de bosques, entonces nos fuimos a trabajar hacia las huertas de aguacate y ver qué es lo que estaba pasando en las huertas de aguacate. Entonces, nosotros hemos estado trabajando en los diferentes componentes del ciclo hidrológico con varios proyectos, proyectos de la coordinación de la investigación científica durante varios años, proyectos financiados mismo por diferentes asociaciones de productores de aguacate, sobre todo de Uruapan, y financiados también por CONACYT. Ahorita tenemos varios proyectos, varias fuentes de financiamiento. Nosotros estamos trabajando justamente en el tema hidrológico, ¿Cuáles son los impactos hidrológicos del cultivo del aguacate dentro de la franja aguacatera del estado de Michoacán? Desde hace ya varios años, el doctor advirtió de la situación que enfrentaría el estado en materia ambiental por el cambio de uso de suelo, ya que donde antes había hectáreas de bosque con pinos, ahora son huertas de aguacate, lo que ha modificado drásticamente el ciclo hidrológico, ya que la plantación de este vegetal consume en promedio 5 veces más de agua. Y es que por décadas, Michoacán se ha convertido en el principal estado del país exportador de aguacate, siendo el vecino país del norte el mayor consumidor, ya que en México se produce un tercio del aguacate disponible a nivel mundial, y de este, el 80% proviene de esta entidad, con más de un millón y medio de toneladas, lo que representa un valor de la producción superior a los 33 mil millones de pesos al año. Corrimos un experimento en una huerta de aguacate, en la cuenca del lago de Siragüena, es un sitio de trabajo de Jonathan García, y ahí encontramos que el agua se divide de manera muy diferente en los bosques. Cuando llueve, la captación que tienen los bosques, los árboles de los bosques, los árboles de pino y árboles de vino, es muy diferente a lo que tiene la captación que tienen las huertas de aguacate. Este mismo experimento lo repetimos, otra vez lo repetimos en 2018, el año pasado, en la estación de investigación del Parque Nacional, Barranca del Cupatitio, en Uruapan, y los resultados que encontramos son muy parecidos a lo que habíamos encontrado previamente. ¿Qué es lo que estamos encontrando? Que bueno, por cada milímetro de precipitación, digamos que los árboles de pino, árboles de vecino, pues están captando hasta 500 mililitros de agua que llega hacia los troncos y luego se puede infiltrar al suelo. Mientras que en los aguacates está llegando más o menos unos 20, 30, hasta 50 mililitros. Esto quiere decir 10 veces menos. ¿Esto qué tiene que ver? Bueno, el agua que está siendo captada por los árboles fluye por los troncos y llega hacia la base de los troncos y luego puede infiltrar de manera rápida aprovechándose lo que viene siendo para la recarga del suelo y la recarga de los mantos feráticos. Es uno de los resultados que tenemos, es un trabajo que ya está aceptado para publicación, parte de la tesis doctoral de Rafael Morales, un estudiante aquí de laboratorio. Es por ello que al ser un negocio altamente productivo y redituable que genera riqueza y empleos, al contribuir en la economía regional, para satisfacer la demanda del mercado nacional e internacional, se ha detectado la tal inmoderada de árboles y se han construido más de 50 mil ollas de acopio de árboles. Lo que impide la captación, filtración y almacenaje del vital líquido. Al interrumpirse el ciclo hidrológico, esto es lo que ha alertado con sus trabajos de investigación el doctor Gómez Tagli. La cantidad de agua que utiliza un árbol de aguacate, depende, yo te lo puedo decir, es muy variable, depende de dos cosas principalmente, las condiciones climáticas que tenga, si el aire está muy seco, si el aire está muy húmedo, todos nosotros hemos visto como la ropa se seca más fácilmente cuando hay sol y hay viento, y si está húmedo y no hay viento, la ropa se seca menos fácil. Entonces, si tenemos condiciones de aire seco con viento, entonces, y temperaturas elevadas, esto quiere decir que los árboles van a transpirar más y van a transpirar igual, digamos, respondiendo a esta situación de sequedad del aire, tanto los árboles de la vegetación nativa, pinos, encinos, madroños, fresnos de los bosques, como los árboles de aguacate. Ahora, los experimentos que nosotros tenemos, tenemos experimentos montados, hicimos experimentos en 2017, 2018, 2019, tenemos experimentos donde estamos midiendo cuánta agua están consumiendo arbolitos de aguacate y árboles de pino y fresnos, básicamente, que son las especies que nos interesan en estos proyectos. Lo que nosotros estamos viendo es que los aguacates siempre consumen más agua, pero depende de cuántas hojas tengan. Si tienes un árbol con poquitas hojas, pues entonces consume poquita agua. Si tienes un árbol con muchas hojas, pues entonces consume mucha agua. Una de las cosas que hacemos aquí con los estudiantes en sus trabajos de investigación de estancias o de tesis es que es un trabajo muy arduo porque en los arbolitos que estamos midiendo nosotros medimos básicamente casi casi que cada hoja. Esto solamente lo podemos hacer a nivel experimental, bajo condiciones semicontroladas. Aquí tenemos los lugares de investigación, de experimentación aquí en el instituto, pero para medirlo en los árboles de las huertas es un poco más complicado pues porque no podemos medirle todas las hojas de los árboles a un pino de 30 metros ni a un árbol de 7, 8 metros de altura de los árboles de aguacate. Los resultados que tenemos dicen más o menos que por cada metro de cuadrado de hojas que tienen los aguacates están consumiendo alrededor de 500 a 900 mililitros por metro cuadrado de hoja por día mientras que los árboles de pino, que vienen siendo los pinos pseudostrobus, el pino que le dicen canzimbo, está consumiendo cerca de 400, entre 400 y 500 mililitros por metro cuadrado por día y mientras que el pinos de Bonianda, también le dicen pinos michoacana, está consumiendo menos, está consumiendo cerca de 300 mililitros por metro cuadrado de hoja por día. Estos datos son los que nosotros utilizamos para poder escalar la información a decir, bueno, este bosque consume tanta agua o esta huerta está consumiendo tanta agua. Ahora, una cosa es que tengas una huerta de 3 años con arbolitos de 1 metro y medio con menos de 1 metro cuadrado de hoja a que tengas una huerta de 25, 30 años con árboles de 7 metros de alto, de 12 metros de diámetro de copa y tengas áreas foliares, cantidades de hoja, digamos que van a ser como 200, 170, 200 metros cuadrados de hoja. Esto implica unas cantidades muy importantes en el consumo de agua. Regresamos con la segunda parte de la investigación acerca del aguacate. Aguacate 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 Gracias por continuar con nosotros, en el bloque anterior le presentamos la primera parte de la investigación que realizó el investigador Nicolaita Alberto Gómez Tagle sobre el cultivo del aguacate, las mediciones que realiza en el producto, a continuación le presentamos cuál es el trabajo que desempeña con los productores aguacateros. Desde hace ya casi una década, el doctor Gómez Tagle con su equipo de trabajo miden todas las etapas del ciclo del agua, desde la cantidad por lluvias, cuánta captan los árboles, el escurrimiento, la que se logra infiltrar al suelo, la humedad del mismo, los cambios de nivel en el freático, las variables climáticas, la radiación solar, la dirección del viento y la humedad del ambiente, con lo que ha demostrado el peligro hidrológico que representa la desmesurada plantación de aguacates. Nosotros tenemos información acerca de que esto no ha llegado al nivel de gravedad que tenemos en Chile, en Chile, en Chile es un problema muy muy serio debido al impacto hidrológico que está teniendo. Ahora, en México no hemos llegado a este nivel hasta donde yo tengo conocimiento, sin embargo, tenemos evidencia de que esto va a empezar a ocurrir dentro de los próximos años, o sea, nosotros como equipo de trabajo estamos previendo que esto llegue a ocurrir en los próximos cuatro o cinco años y que tengamos conflictos muy serios ya por los derechos de agua, porque muchas veces el agua, digamos, la está utilizando la gente de los arroyos, de los manantiales, de los ojos de agua de montaña para sus propias comunidades y en este momento pues algunas de esos ojos de agua van a ser captados para el cultivo de aguacate y la gente se va a quedar sin agua. ¿Cuáles son las perspectivas? Las perspectivas es que mientras siga siendo un negocio rentable va a seguir ocurriendo y vamos a seguir teniendo sistemas de cambio de uso del suelo bastante drásticos y vamos a tener problemas de este tipo. Mucha gente piensa que nosotros vamos a ir a denunciarlos, a decir, ah, tiene una huerta o esto, entonces nosotros no hacemos denuncias en este sentido, nosotros no queremos obtener información. Además, están dándonos la confianza, incluso hay productores de aguacate que están preocupados por el tema hidrológico, porque saben que la cantidad de agua que tienen para producir se ha reducido. Entonces nos piden ayuda y nos dicen, bueno, ayúdenos a ver cómo entendemos este problema y cómo conservamos zonas de captación hídrica para que no se nos termine el agua en los manantiales. Entonces justamente hay sectores muy preocupados por esto y hemos tenido acercamientos muy importantes con diferentes grupos de productores en diferentes partes del Estado. Por ello, busca concientizar tanto a los productores como a la propia ciudadanía para contener y revertir este problema ambiental. La maestría en Ingeniería de los Recursos Hídricos llevó a cabo el quinto seminario Gestión Integral del Agua con la finalidad de fortalecer la formación académica de los estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil. Con el principal propósito de fortalecer la formación académica de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo a través de la difusión y divulgación de los proyectos que elabora el Departamento de Hidráulica de dicha dependencia nicolaita, se llevó a cabo el quinto seminario sobre Gestión Integral del Agua. En coordinación con la maestría de Ingeniería de los Recursos Hídricos, presentaron los trabajos de investigación donde se dieron a conocer las herramientas y propuestas a la solución de diversos problemas como la escasez del vital líquido, el uso eficiente del mismo, así como las reglas de operación y los sistemas de soporte, además de las obras hidráulicas. Así lo dio a conocer uno de los coordinadores del evento, Constantino Domínguez Sánchez. La tendencia para crear conciencia sobre el uso indiscriminado del plástico llevó a realizar un panel de análisis sobre sus mitos y realidades y conocer si es el principal causante de la contaminación que hoy vivimos. Ante la necesidad de fortalecer la vinculación entre el sector empresarial y la academia para buscar solución a los problemas que aquejan a la sociedad en la actualidad, la Red de Innovación y Negocios del Ecosistema Empresarial de Michoacán, sesionó en las instalaciones de Ciudad Universitaria de la Máxima Casa de Estudios en el Estado. En el auditorio de la Facultad de Ingeniería Química, realizaron un panel de análisis y discusión sobre los mitos y realidades del plástico, donde participaron autoridades ambientales, así como representantes del Congreso Local y empresarios de dicho sector, entre los que se encontraron José Luis Garcidueñas, Héctor Manuel Tinoco Garduño, Juan Antonio Hernández León, Carlos Padilla Hernández y Otoniel Buenrostro Delgado, en representación de la Universidad Michoacana. Los empresarios productores de plástico en la entidad coincidieron en destacar que sus industrias están comprometidas con el cuidado del medio ambiente, por lo que garantizaron que generan artículos biodegradables. Sin embargo, tampoco se oponen a modernizar su tecnología para adecuarse a las disposiciones ambientales. Recordaron que el plástico ocupa entre el 11 y el 12 por ciento del total de los residuos generados, mientras que el 50 por ciento de los desechos son orgánicos, por lo que más que impulsar la ley que prohíbe el uso del mismo, debería ciudadanía, industria, academia y gobierno trabajar para hacer un uso moderado y así resolver el problema ambiental. Con esta información nos despedimos, no sin antes agradecerle a nombre de todos mis compañeros de TV Nicolaita el habernos acompañado. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!